Seguimos hablando de este terrible incendio en la chiquitanía porque sabe los que más están sufriendo son los animalitos. Hemos visto fotografías que realmente nos duele y usted está viendo en este momento. Animalitos que no han podido escapar de las llamas del fuego, que han muerto intoxicados también por el humo por ahí. Ahora, los que más están sufriendo según un reporte serían los animalitos, las aves en todo caso, porque los nidos, por ejemplo, no han podido ser rescatados de los árboles que se han incendiado. Entre otros animales como las tortugas y demás. Hoy vamos a hablar acerca de este tema porque realmente ha generado preocupación en todo el país y los animalistas están buscando cómo rescatar y cómo ayudar a los animales que todavía han sobrevivido a estos incendios. ¿Cómo estás, Ana? Qué gusto tenerte acá en el programa. Me imagino que estás muy dolida por lo que está pasando. Sí, buenos días. La verdad estamos frustrados, no sé, dolidos, con mucha pena en el corazón por lo que está pasando. Tantos días de incendio, tantas muertes de animales inocentes, nuestra flora, nuestra fauna. Acordate que Bolivia es también distinguido a nivel mundial por la riqueza que tenemos en nuestra biodiversidad. El saber de que no se ha podido controlar hasta el momento el incendio, el saber de que tanto que ha avanzado y que está afectando también a áreas protegidas realmente nos frustra y es algo que duele mucho en el corazón. Sentimos impotencia, ¿no? Sí. No podemos hacer nada desde aquí, entonces ustedes se están organizando para ir hasta allá. Sí, mira, no solamente a PLAP, sino también otros grupos de ayuda animal a nivel Bolivia, voluntarios en su mayoría. También he visto por las redes sociales que están yendo veterinarios, que están yendo biólogos o que ya están en la zona también estos profesionales. Y eso es la verdad que nos alegra mucho también de que esto conmueva y pues mueva también a las personas, la ciudadanía de a pie también que quiere ayudar. Nosotros estamos allá yendo el día 30, el viernes 30, porque bueno, hemos logrado también de que la aerolínea Amazonas nos pueda brindar el pasaje hasta Santa Cruz y de ahí toca todavía viajar, tanto sea en tren o en bus. Ahora, estamos hablando de la Chiquitania, un lugar tan hermoso que tiene nuestro país, donde habían aves únicas en Bolivia y otro tipo de animales, ¿no es cierto? No voy a decir habían porque quiero guardar la esperanza de que todavía hay en este lugar, ¿no es cierto? Sí, como te comentaba antes, ¿no? El que pasa también es las consecuencias del post-desastre, ¿no? Ahorita todos estamos pensando en lo que está pasando, que evidentemente, sin duda alguna, es bastante triste y es emergencia, ¿no? Ya no es un desastre realmente nacional. Pero el post-emergencia también, el post-desastre también, porque vienen las consecuencias, ¿no? Las enfermedades que se vienen, como por ejemplo problemas digestivos, problemas respiratorios, el agua se contamina ya con todo esto, entonces afecta de manera tanto como para las personas y como para los animales. Se ha roto la cadena trófica, es decir, de que animales que servían de alimento para otros animales también se ha perdido. No solamente el tema de la flora, sino entre la cadena trófica también ha habido ya un quiebre. Entonces, muchos animales silvestres, lamentablemente, como se ha mostrado en algunas de las fotografías, han perdido ya la vida y hay otros que han intentado y han escapado a otra zona. Entonces, también ahí viene un problema de equilibrio, ¿no?, ecológico. Y va a ser muy complicado recuperar esto. Sí, bueno, esto va a llevar muchos años, ¿no?, de que nuevamente se reforeste y nuevamente exista vida. Ahora, ¿qué se necesita concretamente para ayudar a los animalitos? Mira, la gente nos puede donar insumos veterinarios, tanto como de lo más básico que serían jeringas, gasas, algodón, alcohol, yodo, sueros fisiológicos. Entonces, nosotros vamos a ir con un equipo de veterinarios, desde acá de la ciudad de La Paz, somos ocho personas, pero en Santa Cruz nos unimos con dos veterinarios que son de otro país, de Colombia, y son expertos en vida silvestre. Entonces, estamos, pues, esperanzados de que nuestra presencia ayude en algo, ¿no?, que sea un granito de arena más, pero que podamos hacer la diferencia. Necesitamos también equipo personal, ¿no?, tanto como para nosotros, o para llevar y poder brindar también ayuda, para poder donarles también a los bomberos, por ejemplo, al SAR, ¿no? A los biólogos también, por ejemplo. A los biólogos, sí. A los biólogos, 10 biólogos se está yendo de Cochabamba y 15 de La Paz, ¿no es cierto?, para poder ayudar. Qué bien, me alegra muchísimo, realmente, felicito estas acciones. A todas las personas que se están moviendo para la recaudación de fondos, para los insumos, nos han llamado. Lamentablemente, bueno, el WhatsApp está colapsando, pero con paciencia lo estamos respondiendo. Tenemos puntos de acopio para las donaciones hasta el día martes. Estamos observando, precisamente, este, estos, estas referencias, estos números, lo que se necesita. Sé que hay una fotografía ahora que usted está viendo este cuadro en su pantalla, para que pueda saber qué cosas se necesitan para poder ayudar a los animales y, por supuesto, también a los animalistas, rescatistas que se encuentran en el lugar. Son los puntos de donación donde usted puede llevar esta ayuda correspondiente. Por favor, tome una impresión de este cuadro que estamos viendo en pantalla. Gracias de verdad, Ana, por haber venido. Sabemos que estás muy afligida por toda esta situación y todos lo estamos. Esperemos que todos nos unamos y que podamos ayudar a estos animalitos. Muchas gracias. Muy bien, vamos a seguir con más. Y quiero hablarles de otra campaña muy importante de solidaridad, a la que Bolivisión se suma. Presta atención porque queremos hablarle de la campaña solidaria, todos por la chiquitanía. Es la campaña de la Defensoría del Pueblo. Esta campaña va a ser lanzada oficialmente hoy en una importante conferencia de prensa. Unidos en la adversidad, todos por la chiquitanía. Bolivisión se suma a la campaña de la Defensoría del Pueblo. Solidaridad con la chiquitanía. Le vamos a mostrar, por favor, qué es lo que se necesita, cuáles son aquellos implementos necesarios y esenciales para poder llevar hasta este lugar. Y usted está viendo precisamente en su pantalla para que pueda también hacer este envío. Leche, barbijos, crema para quemaduras, sombreros de ala ancha, lentes de protección visual, también es lo que se necesita. Son las necesidades para las donaciones. Presta atención porque a través de una conferencia de prensa hoy se va a dar a conocer todos los lugares específicos donde puede hacer llegar su donativo. Recuerde que Bolivisión se suma a la campaña de la Defensoría del Pueblo. Solidaridad con la chiquitanía. Unidos en la adversidad, todos por la chiquitanía. ¡Suscríbete al canal!